Mucha manera A mi chaco quiero llegar Para dejarme a toda mi piel Para darme alegrar Canta el monte En su intensidad Que más alegrada Salir de felicidad Por la edad Queda al pasar De tanta gente Que va llegando A la fiesta del hogar A mi chaco Llega de flor En su tonto 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 Quiero cantar Si señor Si señor Ya se escucha Cuando hay que brin miss Porque en el patio El cago El regalimento En su tonto En su tonto Voy cruzando por Tantagán Es un pedazo de la cantina, te salta el lugar Ya estoy luchando, no olvides de que me sienten a Chacaré Que te llaman a volver